Hola, ¿qué tal? Nuevamente Ale Loli, Family Vlog. Les doy la bienvenida, gracias por estar con nosotros. Y bueno, ¿cómo se la están pasando? ¿Cómo se la pasaron este día, este maravilloso domingo? Bueno, pues aquí ustedes están viendo, les vamos a compartir nuestra nueva receta del día de hoy. Se llama salchupapa estilo casero. Entonces, les voy a mostrar lo que necesitamos, todos los ingredientes. Aquí tenemos ya la papa lavada, desinfectada, limpiada y cortada y está en rodajas. Es una papa color amarilla, pero puede ser de su preferencia. Al gusto de ustedes, puede ser amarilla, puede ser roja. De su preferencia. Entonces, la cantidad, pues, depende de ustedes. En este caso, para nosotros, pues, este, como siempre les he compartido, solo es para dos personas. Aquí, yo rebané, limpié seis papas, más o menos un término medio, estaban medianitas las papas. Entonces, aquí también ya tenemos todas nuestras salchichas. El platillo de hoy se llama salchipapa estilo casero. Entonces, miren, aquí ya están mis salchichas. También las salchichas, pues, pueden ser de su preferencia igual. Pues, hay mucha variedad. En todas las tiendas, donde acostumbremos a comprar, pues, todo nuestro mandado de toda la semana. Este, hay mucha, mucha variedad de salchichas. Entonces, en mi caso, pues, ahorita traje esta, que es, este, una salchicha ahumada. Pues, vamos a ver a ver cómo sale, ¿verdad? Este, pues, ya la hemos probado y está muy deliciosa. Entonces, aquí les estoy dando la presentación de la salchicha. Es un platillo muy sabroso, muy delicioso, muy económico. Para hacer una comida muy saludable. Entonces, este, dependiendo si son para dos personas, tres, cuatro, cinco. En mi caso, ahorita de la salchicha, de la tienda me traje dos paquetitos. Son dos paquetitos de salchicha. Bueno, pues, aquí está. Entonces, seguimos con los ingredientes. Como les comento, es papa. La papa puede ser en rodajas, en cuadritos. Es de su preferencia de salchicha, pero a mí me gusta para, para este platillo que es salchipapa. En estilo casero. Pues, en rodajas. Seguimos con los ingredientes. Los ingredientes son dos naranjas, el jugo de dos naranjas. Vamos a llevar también una cucharadita, o dos cucharaditas de papicra. Es, este, un sazonador que le da mucho sabor. Y también le da color. Es muy sabroso, es muy rico. El papicra lo utilizan mucho para muchísimas comidas. En diferentes países, o sea, es delicioso. Vamos a llevar una cucharadita, o dos. Yo en este caso puse dos cucharaditas de mantequilla. Otro ingrediente que no podría faltar, miren, es el ajo. El ajo ya lo tengo aquí en esta presentación. Son dos cucharaditas de ajo. Miren, está muy bueno. El ajo también yo acostumbro siempre a comprarlo en las tiendas y en un bote. Se me facilita mucho y, pues, está muy bien y está muy, muy sabroso. Entonces, otro ingrediente que no podría faltar. Aquí están dos ingredientes. Aquí tengo lo que es cilantro y lo que es perejil. Así viene en un botecito. Hay botecitos separados de cilantro y de perejil. Pero en este platito tenemos mixeado cilantro y perejil. Entonces, es otro ingrediente. Otro ingrediente que no podría faltar es una cucharita de... Cucharada, perdón. Con emoción, ¿verdad? Una cucharada de pimienta y del lado izquierdo una cucharada de sazonador. El sazonador también siempre es de preferencia al gusto de ustedes. Pero yo acostumbro mucho el North Suiza, que es el sazonador, el caldo de pollo. Es un sazonador muy bueno. Y al utilizar el sazonador, ¿qué creen? Yo ya no uso la sal. Como en mis dos videos anteriores, en las dos recetas que compartí, yo les comenté que yo no uso sal porque pues ya tenemos bastante sal con el sazonador. Pero eso es al gusto. Entonces, aquí yo no voy a tener presentación de sal porque no la uso. Ya con el sazonador, pues está muy bien. Otro ingrediente, pues la cebolla. La cebolla no podía faltar y pues le da un sabor muy delicioso siempre a todas las comidas. Nunca puede faltar lo que es la cebolla. El sazonador North Suiza, que se le llama igual como muchos lo conocen, caldo de pollo. La pimienta. El cilantro o perejil. El ajo. Y en este caso, como es un platillo que se llama salchipapa estilo casero, pues va a llevar mantequilla. Va a llevar papicra. Va a llevar naranja. Y otros ingredientes que le vamos a anexar. Vamos a hacer una cucharadita de mostaza. Le vamos a poner un poquito de salsa de soya y tantito aceite de olivo. Ah, y voy a sacar la botella, se me pasó. Ahorita a ver si me la... Me permite el vino, por favor. Este, va a llevar también vino blanco. Que ese es el toque. Ese es el toque de la comida. Entonces también va a llevar vino blanco. Y lo vamos a mezclar todo. Entonces ahorita vamos a hacer nuestra preparación. Miren, ya tengo aquí el vino blanco. El vino blanco hay de muchas presentaciones. En este caso, pues yo tengo este. E incluso hoy lo vamos a estrenar con esta receta, porque apenas lo compré ayer. Entonces vamos a ponerle vino blanco. Vamos a ponerle mostaza. Una cucharada, una cuchara y media. Salsa de soya. Y tantito aceite de olivo para que quede este rico y delicioso platillo. Miren, ya aquí ya tengo engrasado mi cazuela para meterla al horno. Al horno lo vamos a poner a 300 grados. Aparte de que, pues esta receta es muy rápida. Muy sencilla, muy fácil, deliciosa. Es de a 300 grados por 30 minutos. Ya cuando veamos que ya son los 30 minutos. Checamos con un cuchillito la salchicha y la papa. Y si ya vemos que ya está cocidita. Entonces abrimos la puerta del horno para dejarlo otros 10 minutos. Para que quede bien, bien doradita la papita muy sabrosa. Y la salchicha. En el caso de que les guste, esto es doradita. Este platillo, pues es doradita. Y si no, pues nada más lo dejan unos 35 o 40 minutos. Con la puerta cerrada del horno. Bueno, entonces. Y otra cosa. Que antes de que ya se empiece a cocer la salchipapa. Este debemos de precalentar el horno unos 15 minutos antes. Bueno, entonces. Estos son todos nuestros ingredientes que vamos a llevar. Vamos a comenzar a preparar. Es muy sencillo, muy rápido. Una deliciosa comida. Bueno, entonces continuamos. Bueno, pues ahora vamos a introducir todas las salchichas. Le vamos a anexar los ingredientes. Los ingredientes para que quede todo perfectamente. Le vamos a poner la papicra. Le vamos a poner el sazonador y la pimienta. Le vamos a ponerle el cilantro con el perejil. Vamos a ponerle el ajo. Vamos a ponerle la cebolla. Y vamos a ponerle las dos cucharaditas. Es cucharada y media de lo que es de mantequilla. Se quedó aquí en la salchita, perdón. Le vamos a poner un poquito de mostaza. Permítanme un segundito que está ahí apretada aquí. Ya está. Una cucharadita de mostaza. Le vamos a poner tantita mostaza. Pero eso es al tanteo, pues es de hecho una cucharadita. Ahora le vamos a poner también una cucharadita de salsa de soya. Yo se la voy a anexar al tanteo. Es poquita nada más. Salsa de soya. Ese es al gusto de ustedes. Por eso no lleva sal, porque pues esto ya es un poquito salado. Y le vamos a poner un poquito de vino blanco. Que es lo que le va a dar el sabor. Ahora le vamos a poner las naranjas, compadre. Es el jugo de dos naranjas. De preferencia, pues ya tener la naranja ya en jugo. Pero yo las tengo aquí así, nada más a la mitad. Pero pues obviamente nada más es anexárselas. Y le va a dar un sabor muy, muy, muy sabroso. La receta de hoy se llama salchipapa estilo casero. Entonces, aquí vamos con la naranja. Ahora lo vamos a revolver todo. Miren todo. Todo se tiene que integrar. Los colores, los sabores. Así va todo. Vamos a seguir anexando todo. Miren todo está quedando perfectamente. Le va a dar mucho sabor. El jugo de naranja. El vino blanco. La mostaza. La mayonesa. La salsa de soya. Esta es la cebolla. La cebolla está acomodando. Y las especies. Entonces, ahorita ya nada más es anexarlo. Y vamos a colocar la papa. Seguimos. Entonces, ya tenemos aquí nuestra papa. Le vamos a poner un poquito de sazonador. Le vamos a poner un poquito de paprika. Para que le dé sabor. Le vamos a poner un poquito nuevamente de lo mismo, de perejil. Para que le dé sabor a las papas. Le vamos a poner un poquito de pimienta. Pimienta es al gusto también. Pero realmente sí le da un sabor muy bueno a todo. Le vamos a poner vino blanco. Y le vamos a poner un toque de aceite de olivo. Para que se cozan las papas. Entonces, vamos a poner una pan. Vamos a revolver todas las papas. Abajo ya tenemos este... Engrasado con mantequilla. Y así es como van a quedar. Entonces ahora le vamos a anexar las salchichas Bueno aquí ya tenemos nuestra rica papita Ahora le vamos a anexar todo lo que es las salchichas Todo lo que preparamos Este va a quedar muy muy bien En este momento ya la estamos anexando Entonces ya nada más es acomodarla Miren las salchichas son enteras Ya quedó todo incorporado Lo que se le anexó de los condimentos Y pues ya nada más es llevarlo al horno A 300 grados por 30 minutos Lo destapamos, lo checamos y lo dejamos por otros 10 minutos Que van a ser 40 minutos Para que quede bien doradito Pues después de 40 minutos pueden abrir la puertita del horno Y ya dejarlo por lo menos unos 5 minutos Nada más para que se dore un poco Entonces ahora ya nada más es tapar Y lo vamos a incorporar al horno Bueno en un segundito más Les doy la presentación de cómo quedó el platillo Salchipapa estilo casero Y bueno continuamos Bueno aquí ya tenemos todo en el horno Vamos a taparlo Para que se lleve su tiempo de cocido Y en un segundito más vamos a emplatar Vamos a darles la presentación Y seguimos con este delicioso platillo Salchipapa estilo casero Aquí estamos nuevamente con nuestra presentación Así quedó nuestro platillo Ya emplatamos Y quedó muy muy delicioso Salchipapa estilo casero Miren las papas quedaron Bien ricas Muy cociditas Las salchichas quedaron perfectamente bien Y pues es un platillo como les digo Delicioso Así es que nos vemos en el siguiente video Como siempre es un gusto saludarlos Deseando de que siempre todos estemos bien Feliz fin de semana Y feliz inicio de semana Y bueno como siempre pues los invito Que nos hagan el grandísimo favor De suscribirse A nuestro canal A Leloli Family Vlogs Por favor compartan nuestros videos Y déjenos un like Para saber sus comentarios Que opinan de nuestra receta Recetas porque estamos empezando Esa es la tercera Y pues un like Si les gusta de favor Sonríanle a la vida Y así serán mucho muy felices Ánimo Y saludos a la distancia Nos vemos en el siguiente video Hasta pronto amiguitos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!